Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Mientras tanto en Campeche fue detenido en estado de ebriedad Rafael Román Casanova. Fíjense nada más este cobardete de segunda que está viendo ahí en pantalla, regidor del PRD de Champotón y encargado del área de Bienestar Social Municipal. Todo fue a raíz de una llamada de emergencia porque este payaso y este cobarde golpeó a una mesera en un bar, argumentó que le estaban cobrando de más, para colmo puso resistencia a ser detenido y vociferó que era intocable por el supuesto fuero que según él le atorga el artículo 91 de la Constitución Política del Estado. Salió luego libre de varias horas. ¡Qué asco de personaje, no! Aquel que es capaz, además de todo escudado en el fuero, de tocar a una mujer. No es otra cosa más que un cobardete de segunda. Nada más panzón asqueroso, pero bueno. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.